Yo soy de las dos, lo sabe mi Dios Mi pecho dividido por lo que con ellas he vivido Pues son mi complemento, las dos tienen su momento Y para ser sincero siento que sin ellas muero Aunque son diferentes y dirán que estoy demente Con ellas hasta la muerte, para eso trabajo fuerte Mucho, yo a las olas quiero mucho de amadre Aunque se me enoje su madre, me vale Aquí no más hay un culpable A darle pobre mi corazón por ser tan grande Ay que barbaridad pero es muy grande Pues son mi complemento, las dos tienen su momento Y para ser sincero siento que sin ellas muero Aunque son diferentes y dirán que estoy demente Con ellas hasta la muerte, para eso trabajo fuerte Mucho, yo a las olas quiero mucho de amadre Aunque se me enoje su madre, me vale Aquí no más hay un culpable A darle pobre mi corazón por ser tan grande Ay que barbaridad pero es muy grande Y para ser tan grande Y para ser tan grande